Vamos con eso, porque la Comisión Permanente en otros temas, volviendo al asunto de la contaminación, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reasigne recursos extraordinarios para atender la emergencia de los incendios forestales. Durante la sesión de ayer, los senadores de oposición responsabilizaron al gobierno de López Obrador de los incendios forestales debido a que se recortó el presupuesto en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Comisión Nacional Forestal. Mire, mejor vamos con el senador Manuel Añorbe, él es senador por el estado de Guerrero, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos que nos acompaña hoy en la línea telefónica. Senador, pues por las medidas de austeridad eliminaron el presupuesto para prevenir los incendios forestales y estamos viendo lo que estamos viviendo. Luego, el gobierno federal, la Secretaría del Medio Ambiente parece que no existe en toda esta contingencia, en toda esta crisis ambiental, no ha dicho una sola palabra y según yo, en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador no le han dedicado un solo segundo al tema, senador. Buenos días. Alejandro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Y de esta razón, la Semarnat no existe, no aparece en ningún lado. Y te quiero decir que ayer presentamos este acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política obviamente con puntualizaciones como la que tú estás comentando. Solo te doy un dato. Le quitaron, en un acto de talento, 1.200 millones de pesos a la Cota Forte. Eso se lo quitaron, el presupuesto de egresos. Y a la Semarnat le quitaron el 32% de su presupuesto, esto en comparación del 2018. Estamos hablando de alrededor de 12.000 millones de pesos. Y obviamente, por falta de planeación, no se puede argumentar que falta de experiencia. Se trata de recortar muchos programas en un chido de sexenio, donde no le digan de actividad. Y, por supuesto, pues destinarlo al Tren Maya y destinarlo a la refinería. Porque es obvio, ¿de dónde vas a sacar dinero? No vas a inventar dinero. O sea, lo tienes que recortar de un lado para mandarlo a otro. Dárselo a los huachicoleros. Pues acuérdate aquel anuncio de dar 8.500 pesos a los huachicoleros para que no roben gasolina. O bien el tema de los ninis. Y esto, nosotros estamos urgiendo a la Secretaría de Hacienda para que regresen esos recursos. ¿Qué es lo que están suscribiendo? Bueno, que con aforte, es la depresencia encargada de prevenir, de combatir. Obviamente, de hacerle frente al tema de los incendios. No tienen los recursos suficientes, equipamiento. Por más que diga el gobierno, han tenido que recortar personal. Y, obviamente, esto se ha convertido en una crisis. Seguramente por otros factores. Pero esto es parte de la crisis. Y un dato que te doy estadístico. En el mes de mayo solamente tuvimos 200 incendios. Tenemos hasta ese día 71 incendios activos en todo el país. Y, obviamente, pues nosotros estamos urgiendo al gobierno que regresen inmediatamente esos recursos. Pueda con aforte y la temarnada hacerle frente a este problema de contaminación. No solamente en la Ciudad de México. Si sale sobrando, que te dé una explicación. Lo estamos viviendo. Y lo estamos resistiendo absolutamente todos. Ya hay muchas ciudades del país. No se diga Monterrey. En fin, yo en el Estado de Guerrero, se lo comento. Tenemos también una serie de incendios que han provocado problemas de salud. Yo estoy convencido que esta falta de planeación a quitar los recursos, que se lo dijimos al gobierno en el debate del mes de diciembre, que no lo hicieran a la CEMARNAT y a Conafort, pues también es parte del problema que estamos viviendo en este momento. Y hay alguien que quiso hablar de también la corresponsabilidad de los estados. A ver, pues por supuesto, debe haber obligación en los tres niveles del gobierno. Pero desde el gobierno federal, coincido contigo, Alejandro, no le pueden quitar los recursos a algo que sabemos que se presenta año con año y que ellos, no podemos argumentar que te falta experiencia, sabemos que el tema de los incendios es un problema en esta época cíclica, antes de la siembra, en muchos estados del país. Sí. Y más alejano. Senador, precisamente en la primera plena del Heraldo hoy, la nota principal habla de 12 estados donde hay alerta por contaminación. Menciono algunas de las ciudades, son en la zona centro, en Jalisco, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Querétaro, Morelos, Hidalgo, en fin. Y pareciera que la autoridad responsable del medio ambiente en el país no existe. Perdón, no solamente no pareciera, Alejandro, perdón que te corrija con todo cariño y respeto. Sí. No pareciera, no existe. Ajá. O sea, no existe, no da postura, no dan caras, como decimos en Guerrero. O sea, pues finalmente, si no traemos una política de medio ambiente, sólida, si estamos trabajando para una refinería que, pues obviamente es obsoleta en el mundo del medio ambiente, con las energías renovables, si fomentamos el uso del carbón, a ver, con todo respeto, pues no tiene manera de hacerle frente. Y como bien dices tú, sería muy bueno que ya hubiera sido muy bueno que se presentara en las conferencias mañaneras, pues para dar un diagnóstico de lo que hoy los medios de comunicación importantes como tú están dando y no de manera oficial. Pareciera que el problema no existe y el problema se está grabando todos los días. Por eso le urgimos a la Secretaría de Acieta que regrese. El dinero va a Semardaz y a Conafor para hacerle frente a los problemas de los incendios forestales. ¿Se va a solicitar la comparecencia de algún funcionario? Digo, sé que esto cae en la cancha, o corríjame, senador, de los diputados, pero pues tampoco se trata, es decir, que den alguna explicación, ¿no? No, 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 no. Ahorita suple a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores la comisión permanente. No quiere decir que los diputados o los senadores en las comisiones formales no puedan citarlos a comparecer, pero lo vamos a hacer en la próxima reunión que tenemos de la permanencia en miércoles, se va a presentar un punto de acuerdo para que comparezca el secretario de la Semardaz, que es el que nos interesa, pues ya de la cara, si quiera, para conocerlo, ¿no? Sí, claro. O sea, está ausente de esta contingencia que está pasando en el país, no solamente en la Ciudad de México, efectivamente lo vamos a necesitar a comparecer. Ah, bueno, muy bien. Pues, senador Manuel Ayorbe, gracias por tomar la llamada. Gracias, Alejandro, muy buen día.